... Hoy, la verdad que para el Buró de San Rafael es un día muy particular. Hemos logrado algo que anhelábamos hacía mucho tiempo y que Gabriela entendió y nos acompaña y nos acompañó en los últimos 3 años, ¿por qué? Desde que esta gestión empezó en el Buró de San Rafael. Y este día es especial porque el San Rafael Buró, con el EMETUR, vamos a firmar un convenio por una oficina aquí en el Centro de Congresos, casa propia, y esta casa propia para el Buró es muy importante. La mayoría de los buró de la Argentina donde hay Centro de Congresos tienen sus oficinas en el Centro de Convenciones, y esto es estar en el lugar que hay que estar. Para el Buró es importantísimo este paso que damos. Así que, bueno, por otra parte, vamos a hacer la entrega de los certificados que la Nación otorgó a las empresas que participaron en la capacitación, en la certificación de buenas prácticas de turismo de reuniones. El Buró fue uno de los 20 y pico de Buró que participaron en la Nación y 270 empresas que se hicieron acreedoras de este certificado que las pone en un lugar de preponderancia respecto de lo que es atención al turista al que viene a un evento o a un congreso. Así que, bueno, agradecidísimos. Quiero agregar además y agradecerle públicamente a Gabriela todo lo que nos ha acompañado en este periodo. Gabriela nos deja, nos cambia, se cambia de lugar, pero va a seguir seguramente muy ligada a la actividad del turismo, a toda la actividad del turismo, el turismo de reuniones, la industria de reuniones es uno de los segmentos. La certificación mejora la calidad de producto que San Rafael tiene para ofrecerle al turista de reuniones. Este es el punto.